La democracia puede ser un método o bien un sistema de reglas para tomar decisiones colectivas con el más amplio consenso. Con su venia, señor Presidente. Hoy nos convoca a la aprobación de un dictamen de relevancia para fortalecer la vida democrática de nuestro país. La arquitectura institucional en materia electoral en México tiene tres pilares independientes, pero interrelacionados entre sí, que trabajan en la protección de los principios rectores en las elecciones democráticas. Las autoridades administrativas encargadas de la organización de los comicios y de garantizar una contienda equitativa, transparente y apegada a la ley. Los órganos jurisdiccionales en materia electoral, cuya tarea es resolver las impugnaciones y calificar las elecciones correspondientes. Y el tercer elemento son las autoridades encargadas de la investigación y persecución de los delitos electorales. El proyecto que hoy sometemos a su consideración busca fortalecer a uno de estos tres pilares. El de la justicia social penal electoral, al dotarle de las herramientas jurídicas necesarias para el desempeño eficaz de su función. Fortalecer la investigación y persecución de las conductas que atentan contra los valores fundamentales de la democracia electoral, traerá como consecuencia una mejor calidad de los procesos electorales. La ley general en materia de delitos electorales busca proteger los bienes fundamentales para garantizar el adecuado desarrollo de la función pública electoral, entre otros. La libertad y secrecía del voto, la equidad en la contienda electoral y la certeza de los resultados. Este dictamen, que es el resultado de la reforma constitucional en materia político-electoral, es una propuesta de avanzada que considera las distintas formas de participación de la sociedad en la vida democrática. Es de vanguardia porque introduce figuras jurídicas para tutelar el procedimiento de consulta popular que apenas hace unos meses aprobamos en el Congreso y que por primera ocasión se considera en la materia de delitos electorales. La legislación federal en materia de delitos electorales no había sido reformada desde noviembre de 1996. Ello producía un desfase entre la materia penal y la administrativa. El dictamen de la ley general en materia de delitos electorales establece los tipos penales clasificados con base a los posibles sujetos activos del delito. Sanciona conductas como el proselitismo efectuado el día de la jornada electoral y aplía la circunstancia de tiempo para sancionar la compra de votos en los tres días previos a la jornada electoral. Se establecen penas para los servidores públicos que desvíen recursos públicos en apoyo a partidos políticos o candidatos que coaccionen, induzcan o amenacen a sus subordinados a participar en eventos proselitistas, que condicionen el cumplimiento de programas gubernamentales o que soliciten a sus subordinados aportaciones de dinero o especie para apoyar a un partido político precandidato o candidato. Por la comisión de estos ilícitos, las sanciones adicionales a la pena de prisión para los servidores públicos van desde la inhabilitación de dos a seis años, así como a la destitución del cargo. La sociedad mexicana se encuentra profundamente agraviada, entre otros factores, por la impunidad, la corrupción y la falta de coordinación entre las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Tales circunstancias justifican el establecimiento de disposiciones que regulen las cuestiones competenciales entre autoridades federales y locales, con el fin de establecer políticas públicas que prevengan y combatan de manera eficaz las conductas que vulneren los bienes jurídicos en la materia electoral. Con la aprobación del dictamen que sometemos a su consideración, estableceremos reglas electorales más justas, eficientes, transparentes, en beneficio de nuestra democracia electoral y de todos los ciudadanos. Compañeras y compañeros, la ley general en materia de delitos electorales permitirá cumplir con el mandato de la reforma constitucional publicada en febrero pasado y contribuirá en dar mayor certidumbre a los procesos electorales y en incrementar la confianza de todos los mexicanos porque establece instrumentos que garantizan el respeto de su voto, que es la forma más directa de ejercer la democracia. Muchas gracias. Gracias.